En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también estamos en casi 60 días de estar reflexionando en la Sagrada Escritura todos los días y no olvidemos que cuando iniciamos nuestra oración le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que venga sobre nosotros, nos consuele, nos dé la sabiduría, nos dé lo que necesitamos para poder aceptar que es la palabra de Dios, para que no entremos en estas crisis de humanizar lo divino. ¿Verdad? Leemos el libro de Números, capítulo 4, versículos 21. El Señor habló a Moisés diciendo, haz también el censo de los hijos de Gerson por sus familias y por sus linajes. Escribirás a los mayores de 30 años hasta los 50, a todos los que puedan entrar en forma y formar parte del servicio divino para prestar servicio en la tienda de la reunión. Esta es la función de los linajes gersonitas respecto al servicio de la carga. Transportarán las lonas del tabernáculo y la tienda de la reunión, su cubierta y la cubierta de piel selecta que la cubre por encima y el velo de entrada a la tienda de la reunión. Las cortinas del atrio, el velo de entrada de la puerta del atrio que rodea al tabernáculo y el altar, sus cuerdas y todos los aparejos a su servicio y cuidarán de todo lo que hace referencia a ellos. Todo el trabajo de los hijos de los gersonitas, tanto sus servicios como su carga, se realizará bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. Y entonces llama aquí, sigue y llama a los hijos de Merari y las mismas prescripciones, nada más que les toca otras responsabilidades, ¿verdad? Los postes del atrio, los soportes, los clavos, las cuerdas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, algo que es interesante sobre estas prescripciones de cada comunidad, de cada tribu que empiezan a trabajar, de cada líder, de cada uno de ellos, es que es como se forman los ministerios dentro del servicio de lo que Dios nos constituye como su gran pueblo, como su iglesia. Si ustedes, ¿a qué me refiero? Pues pongamos esta misma escenografía en los ministerios que hay en la iglesia, como los adoradores que se encargan del balipalio, que se encargan de las velas, que se encargan de preparar la procesión del corpus, y la procesión del viernes santo. Los grupos, por ejemplo, los cargueros guadalupanos que se encargan de cada mes, les toca en su hogar rezar el santo rosario y son doce las familias que se escogen por año. Ellos se encargan de la fiesta en Nuestra Señora de Guadalupe, el ministerio de los sacristanes, el ministerio de la escenografía, la decoraciones, los colores litúrgicos, ministerios, muchos ministerios. Fíjense, desde hace cientos de años, este, como Dios ilumina a Moisés, le dice, esto es lo que tienes que hacer. Dice aquí, tienen que estar bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. Pues recordemos que Aarón es el primer sacerdote, él es el que se encarga de las cosas litúrgicas, ¿verdad? En el capítulo 5, dice el versículo 5, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa algún pecado contra un hombre, hace traición al Señor y el mismo será culpable. Confesará el pecado que cometió, restituirá íntegro el perjuicio ocasionado, añadiendo un quinto de su valor y le dará a quien perjudicó. Y así sucesivamente habla de cuando hay una infidelidad, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante que sucede, este, en el versículo 11, dice, El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si a un hombre se le aparta su mujer y le es infiel, uniéndose a otro hombre escondidas de los ojos de su marido, de modo que quede oculta la impureza, sin testigos contra ella y sin que ella ha sido sorprendida, y le asaltan los celos y le entran celos de su mujer y está, ha quedado impura, o si lo asaltan los celos y le entran celos de su mujer sin que ella haya quedado impura. Ese hombre llevará a su mujer al sacerdote y presentará una ofrenda por ella, un décimo de fa, de flor, de harina, de cebada, pero no verterá aceite sobre la ofrenda ni pondrá incienso sobre ella, porque es una ofrenda de celos, ofrenda de memorial para poner en evidencia una falta. Hacían, perdón, un ritual para que el pecado saliera a flote. Es como una confesión, nada más que ahora la confesión queda en secreto. Aquello entonces todo era, se decía, es un poquito como lo que hacen muchos de los grupos protestantes religiosos, donde evidencian el pecado de las personas en frente de muchos, no todos, unos hacen eso, nosotros no, en la iglesia católica no, no somos motivo de escándalo, ya bastante tenemos con todos los que hacemos los diáconos, los obispos, los sacerdotes, ¿verdad? Las tristezas que causamos al cuerpo de nuestro Señor para evidenciar todos los pecados de la comunidad. Y entonces dice el versículo 16, El sacerdote hará que la mujer se acerque y permanezca de pie ante el Señor. El sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro y tomará polvo del que hay en el suelo del tabernáculo y lo echará al agua. El sacerdote situará a la mujer ante el Señor, descubrirá la cabeza de la mujer y le pondrá sobre las manos la ofrenda de memorial. Esto es la ofrenda de celos y el sacerdote tendrá en su mano el agua amarga portadora de maldición. El sacerdote la conjurará y dirá a la mujer, si otro hombre no ha tenido relación contigo y si no te ha apartado de tu marido mientras estabas ligada a él y no has quedado impura, se inmune ante esta agua amarga portadora de maldición. Pero si te has apartado de tu marido, habiendo quedado impura y un hombre distinto a tu marido ha tenido relaciones contigo, el sacerdote conjurará a la mujer que con esta imprecación y le dirá que el Señor te haga objeto de maldición e imprecación en medio de tu pueblo. Al hacer el Señor que tus caderas se debiliten y tu vientre se hinche, que penetre esta agua portadora de maldición en tus entrañas para hinchar tu vientre y para debilitar tus caderas. Y la mujer dirá amén, amén. Y dice aquí el rito que hace que la bebe ella y que él espera que el vientre se le inflame y las caderas se le debiliten. Y si no es así, bueno, pues no sucedió, ¿verdad? ¿Y el hombre qué le hacían? Es parte de cómo nosotros vamos creciendo y entendiendo cómo Dios sigue educando a su pueblo y entendiendo los usos y costumbres y culturas, ¿verdad? El Salmo 52 dice, te daré gracias siempre por lo que has hecho. Espera tu nombre porque eres bueno con tus fieles. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 30, dice que Jesús y sus discípulos les explicaba, dice, reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado y dice, vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Esto sucede cuando él los envía y ellos vienen bien gozosos a contarles que curaban enfermos, liberaban de espíritus malos y convertían a las personas. Y entonces Jesús los ve muy gozosos y dice, vengan a descansar y se van en la barca y cuando llegan al otro lugar que quieren ir, resulta que ya está la gente ahí esperando a Jesús y dice que era una multitud y Jesús se compadeció de él. Siempre es importante, al final de cuentas, los gestos de Jesús, la compasión que tiene por la necesidad, porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Cómo ves tú en tu comunidad? Este, hay un pastor que verdaderamente se encarga de reunir a sus ovejas, de cuidar de ellas, de amarlas, de escucharlas. Este, no nada más de imponerles cargas, sino de darles amor, darles enseñanza, adoctrinarlos, corregirlos y reunirlos. Este, una vida verdaderamente rica en liturgia. Bueno, pues, eso es parte del mensaje de Cristo para ellos, ¿verdad? Y para nosotros, obviamente, ser siempre esas ovejas, no querer ser pastor, ni tampoco querer ser lobo, ¿verdad? Porque eso es lo que somos, somos. Somos ovejas, ¿verdad? Y, este, y después, pues, se hace tarde y resulta que, que le dicen los discípulos, Señor, manda a los caceríos para que, para que, este, compren algo de comer, porque ya se hizo tarde. Y Jesús les dice, pues, denles ustedes de comer. Dice, ¿cómo vamos a darles de comer? Este es un gentío. Son cientos de personas. Y entonces dice, este, ¿cuántos panes tienen? Vayan y averigüen. Y entonces ya llegaron cinco panes y dos pescados. Y entonces le dice que se sienten, ¿verdad? Y cuando se sientan, este, toma, dice que toma los cinco panes y los pescados, levanta los ojos, pronuncia la bendición, los parte y se los da a sus discípulos para que lo distribuya. Los gestos eucarísticos, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en la Santa Misa, que tomar, este, bendecir, partir y dar. Y sus discípulos lo hacen porque son los sacerdotes, son los futuros sacerdotes. Es la iglesia, la iglesia católica en construcción con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, este, y después de este suceso ya se, la gente queda satisfecha, satisfecha de la palabra, satisfecha de sanación y satisfecha de alimento. ¿Qué más quieren, verdad? Y Jesús se va, se retira a orar, ¿verdad? Y, este, y dice que ellos se fueron en la barca y entonces, este, ya cerca del amanecer, cuatro de la mañana más o menos, este, él va caminando sobre el agua, ¿verdad? Y ellos empiezan a gritar. Piensan que es un fantasma y él les dice, no tengan miedo, soy yo, yo soy. Y, este, Jesús les muestra que, verdaderamente, él es el Hijo de Dios, verdaderamente es Dios que tiene poder sobre todo, sobre todo. No hay nada que limite el poder de Jesucristo, ¿por qué? Porque él es Dios, él es el creador de todo. Entonces, este, dice que se subía a la barca y en el versículo 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, ya que su corazón estaba endurecido. Según San Marcos, este, el punto de esto era que, que todavía el corazón estaba, entonces, imagínense con ellos trabajar tanto, vivir con él, convivir con él, desayunar juntos, comer juntos, este, caminar juntos y, y el corazón está endurecido. ¿Cómo estarán de nosotros cuando nos hemos alejado del Señor por, por años, verdad? Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de él. Y, finalmente, este, este, este día, dice que le, que la gente le suplicaba que le dejasen tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Una necesidad enorme. No, pues, miren, hermanos, eso es lo que sucede en el mundo ahora. Una necesidad enorme de Dios. Siempre estamos discutiendo y peleando por las cosas de este mundo. Y no nos damos cuenta que estamos distraídos y nos hemos olvidado de nuestro objetivo, dar adoración y servicio a nuestro Padre Dios para que Él un día nos lleve a su reino, porque nosotros no somos de aquí. Entonces, todo lo que nos permite hacer, hagámoslo con alegría, ¿verdad? Servir con alegría, ser miembros de los ministerios con alegría, ¿verdad? Y este, aceptar los milagros de Jesús como las revelaciones santas que nos dan. Entonces, seguimos con el Padre Dios, que nos vemos en el Santo Padre Dios. Gracias.